Hola, buenos días. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estoy en un lugar que significa mucho para mí, porque yo estudié aquí. Estoy afuera de la FESA Catlán, que es una facultad de la UNAM, que es la universidad más importante aquí en México. Estoy sintiendo mucha nostalgia y la verdad es que no tenía pensado venir, pero pues... Ustedes ya conocen a Jenny y hoy es sábado, en los sábados ella tiene clases aquí en la facultad. Y pues estamos en un día festivo, bueno el lunes es un día festivo, y entonces la facultad canceló las clases. Pero la señorita no sabía, entonces me hizo despertarme muy temprano, venir, llegar temprano. Y bueno, llegamos y no hay clase, nos encontramos a un amigo que quiero mucho, uno de mis mejores amigos. Y pues ahorita decidimos hacer un video mostrando la facultad y después también vamos a mostrarles un lugar a donde nos gustaba ir a desayunar a nosotros cuando éramos estudiantes aquí. Espero que encuentren interesante este video, que les guste mucho y ¡vamos! Bueno, acabamos de pasar aquí la entradita y les quería contar que cuando yo estudiaba aquí no había esos torniquetes y los pusieron creo que el último año, ¿no? Que estudiamos y fue todo un caos, la gente se enojó mucho, pero a mí me parece que es muy bueno porque pues es seguridad, y si no traes tu credencial, no te impide la entrada, pero al menos te tienes que registrar. Estoy aquí con uno de mis más grandes amigos, que es Cercilio, y justamente lo conocí en este lugar, en la universidad, donde estábamos estudiando. ¿Y me extrañas, amigo? Por supuesto que te extraño mucho, mi niña, tan preciosa. Aquí está el mapa de nuestra facultad, es algo nuevo que descubrimos el día de hoy que está aquí. Del otro lado se ve la entrada, está el área deportiva donde están las canchas. Nosotros estudiamos en los primeros edificios, que es donde se dan las carreras de matemáticas. Está el edificio de gobierno en medio, y la parte de idiomas, que es a donde Jenny llegó tarde, ahí toman, es el centro de idiomas más grande de la universidad. Cuéntanos, hoy en la mañana, ¿cómo encontraste a Jenny o qué fue lo que pasó? Yo venía saliendo de mi clase, porque yo doy clases en la mañana, de 7 a 9, y me sorprendió ver a Jenny corriendo, y dije, ¿qué pasa? Creo que tiene un proyecto o algo así. Y pues no sabía que hoy no hay clase de idiomas, como ya les platicé un poquito Pam. Entonces fue muy divertido, porque iba muy apresurada, y después se dio cuenta de que fue para nada. Oye, y cuéntanos un poco de ti. Pues estudiamos juntos, pero después tú te volviste profesor, y me contaron que eres como el profesor más joven que tiene como una plaza aquí en la FESA Catalan. Pam y yo fuimos algún tiempo adjuntos de otros profesores juntos. Siempre nos gustó mucho esto, y yo continué con esta idea para dar clases. Empecé más o menos hace cuatro años, y ya llevo aquí dando varias materias, de probabilidad, demografía, de riesgos. Y cuando entré, luego hubo un concurso, tenía 24 años, y había un concurso para tomar una plaza, participé y me quedé en la plaza. Entonces, como dice Pam, soy el profesor con definitividad más joven de la universidad. Sí, muchas felicidades. Yo estoy muy orgullosa de ti, te quiero mucho, amigo. Gracias, amiga, yo también te quiero. Bueno, vamos a seguir con el recorrido, a ver qué encontramos acá. Vamos a ver. Estamos llegando justo a la parte de actuaría. Creo que no lo sabían ustedes, pero yo estudié actuaría, que es, pues, un poco difícil de explicar, pero tiene muchas matemáticas, y está enfocado en el análisis de riesgos desde la perspectiva matemática. No vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero, pues, siento como nostalgia de venir aquí. Cuando estaba en la facultad, pues, obviamente, se sentía como diferente. Es como muy extraño venir y ver a puro gente como mucho más joven, de la edad de mis hermanos o más pequeños. Me siento un poco rara. Y, aparte, estaba acostumbrada, como que siempre que venía aquí, estaban mis amigos o los profesores que conocía, y, pues, las cosas van cambiando. Entonces, se ve un poco diferente. Si estamos aquí en la cafetería, en donde la mayoría de las personas de actuaría vienen como a desayunar o a cenar, a comer, pues, es, la verdad, bastante económica. No es tan saludable. Se llama el cuais. No sé por qué se llama el cuais, pero ustedes van a escuchar por todos lados de, ¿Quieres algo del cuais? Creo que viene como de la palabra cuate, que es como amigo. Es muy interesante escuchar a toda la gente aquí decir cuais. Y, de hecho, cuando compras algo, te dice, hola cuais, ¿Quieres algo más cuais? Y tú también le dices, ¿Cuánto va a ser cuais? Todos son cuais aquí. ¿Cuál es el cuais? ¿Y tú qué comías aquí? Yo pedía una quesadilla que eran como bien grandes, así, para desayunar los sábados. Eso era lo que desayunabas. ¿Tú? Muy bien. Los chila cuais son súper famosos y además se llaman chila cuais. Ah, sí. Muy bueno. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Y la persona que viene ahí es justamente el cuais, miren. Ahora llegamos a una zona que, la verdad, yo no usaba tanto. Son las canchas. Entonces, aquí la facultad tiene varias canchas. Tiene dos canchas de americano. Esa es la cancha principal donde juega el primer equipo. Tiene canchas de básquetbol, tiene canchas de tenis y tiene canchas de fútbol. Soccer, que es la misma que la de americano. O sea, comparten. Y tiene también una cancha de fútbol rápido. Pero la verdad es que está bastante completo. Y me parece como un espacio bastante amplio y bonito. En donde los estudiantes, pues, pueden venir a practicar deporte. Además de esto, también hay un gimnasio. Que yo nunca jamás fui. Pero sé que existe. Y adentro del gimnasio hay como varios salones. Y sé que practicaban taekwondo. Había incluso un ring para box. Entonces, está bastante completo todas las actividades deportivas que ofrece la universidad. Así es que si ustedes van a estudiar aquí o estudian en cualquier universidad, les recomiendo que las aprovechen mucho, mucho. Porque cuando estás trabajando, tienes que pagar mucho dinero para poder hacer ejercicio. Para poder practicar algún deporte. Estamos aquí en el Centro de Documentación e Investigación. Que es la biblioteca, básicamente. Es una de las bibliotecas más grandes de las facultades. En la parte de abajo está todo el acervo cultural de las diferentes áreas que hay aquí en la facultad. Y arriba, como tenemos la carrera de comunicación, hay toda una hemeroteca que es donde se guardan los periódicos. ¿Tú la usabas mucho? Pues, la usaba mucho para sacar consulta. La verdad es que hay muchos libros que son de utilidad para la carrera. Sobre todo de cálculo. De esas cosas de actuarios que no vamos a hablar mucho. También la usábamos a veces para estudiar. Tiene un área muy grande donde puedes hacer tus tareas. ¿Algunos recuerdos de ahí también? Sí, yo recuerdo mucho. Más que para consultas, creo que yo era como más electrónica. Buscaba más como por internet. Pero sí utilizaba mucho la biblioteca para hacer trabajos en equipo. Tiene algunas salas para hacer trabajos en equipo que puedes reservar y utilizar. Y también hay un área común en donde tienes que guardar silencio, pero puedes hacer tus tareas. Y esa área también la usaba bastante. Tengo varios recuerdos ahí. Oye, ¿tú tienes recuerdos de aquí, de la biblioteca? Sí, recuerdo que una vez entré a tu Facebook, porque yo no vine esa vez contigo, pero tienes una foto usando una súper tecnología avanzada. Una máquina de escribir. Sí. A ver si les dejas por ahí la foto. Voy a buscarla, voy a intentar ponerla. Es que realmente, no sé por qué razón, para una beca nos pidieron llenar un formulario que tenía que llenarse a máquina de escribir forzosamente. Pero, o sea, eso fue hace, no sé, 7, 8 años. O sea, 2010, 2011, 12, por ahí. No sé exactamente la fecha. Y nos pedían utilizar máquina de escribir, que la verdad me pareció absurdo. Pero bueno, utilicé por primera vez una máquina de escribir para un documento. Yo recuerdo que habías utilizado antes una máquina de escribir, pero como para jugar, porque mis abuelos tenían en su casa y estaba la máquina. Entonces, sí la había utilizado, había puesto una hoja y había escrito ahí, pero nada serio. Y es bien difícil de utilizar, porque le tienes que atinar justo, o sea, era un formulario impreso. Entonces, tenías que atinarle justo al renglón para poder escribir. Pero sí, fue chistoso. Fue chistoso. Déjame ver por ahí la foto para que vea. Sí, lo voy a intentar. ¿Y tú para qué usabas la biblioteca? Yo, algunas veces vine a buscar libros o a hacer tareas. ¿Conmigo? No. Algo que yo siempre voy a defender es la inclusión y la diversidad. Y me parece súper bonito regresar a mi facultad y ver que como que han hecho como muchos esfuerzos por adaptar cosas para las personas que tienen alguna discapacidad, principalmente con silla de ruedas. Eso me parece súper bueno. Antes había algunas rampas, pero no era posible que una persona con discapacidad viniera. La verdad, no tengo la sensibilidad para decirles si ahora podría o no, pero veo muchísimas más rampas y muchísimo más accesibilidad para ellos. Incluso hay unos baños ya para ellos en planta baja donde pueden ingresar y son exclusivos de personas con discapacidad. Eso me parece muy bueno y creo que es algo que todas las universidades, todas las empresas y todos deberíamos de ir incluyendo en nuestras vidas porque es una realidad que tenemos personas con discapacidad y tenemos que incluirlas a la sociedad. Y pues aquí tenemos una pieza que se llama la humanidad hoy, pero que realmente todos los estudiantes conocemos como la piedra. Es un mural de cuatro caras y está en piedra volcánica, eso que está ahí es piedra volcánica. Es de 1989 y es el símbolo más importante de la facultad, de hecho. No estoy segura de esto, pero creo que fue como el primer donativo que hicieron para la facultad, entonces por eso es como muy simbólico de acá. Normalmente la foto de generación se la toman aquí o en un auditorio que está más adelante. Mi foto de generación la tomamos aquí y creo que me gusta mucho, o sea, no sé, se veía muy lindo, me gusta cómo se ve por aquí. Y esta piedra está enfrente de la dirección y a mí me trae muchos recuerdos porque por aquí hice varios proyectos con mis amigos, hicimos un video para alguna clase, entonces es un lugar que a mí me emociona mucho visitar, como que me trae muchísimos, muchísimos recuerdos. Ya está empezando a llover, creo que elegimos un día bastante malo en cuanto al clima, entonces vamos a terminar rapidísimo de recorrer la universidad para poder terminar el video. Yo creo que ahora que empezó a llover es un muy buen momento para ir a desayunar algo, ¿qué les parece? Y regresamos más tarde. Me parece excelente, vamos por algo rico de desayunar. ¿Las especiales? Las especiales me parece muy bien. Sí, es algo muy típico de estudiantes de aquí, entonces vamos a aprovechar para visitar el día de hoy también. Bueno, pues estamos desayunando lo que desayunaría un chico de la Fesa Catlán. Estas son unas quesadillas de carnitas que les llaman especiales y las conocemos nosotros, los que estemos en la Fesa Catlán, como de Don Peter. Tienen, es una quesadilla frita, tiene queso y además le ponen carnitas, las carnitas son pues carne de cerdo. Entonces para prepararlo pues se le echa cebolla, pero yo soy, yo no como cebolla, cruda, entonces le voy a poner cilantro. Y salsas, yo le pongo de todas. Y al final un poco de limón, porque en México pues, a todos le ponemos limón. Está muy buena. Me trae muchos recuerdos de cuando estaba en la universidad. No, ya no está bien. Bueno, y aquí estamos en un monumento que nosotros le decimos coloquialmente la Cosa Amarilla. Así de, ah, ¿dónde nos vemos en la Cosa Amarilla? Otros alumnos también le llaman el búnker. Fue un reconocimiento, se llama homenaje a la autonomía universitaria por los 50 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y decidieron colocarlo aquí en la facultad. Y a mí los recuerdos que me trae es que en el salón que está inmediato, es donde yo hice mi diplomado. Entonces me acuerdo pues de cuando venía el diplomado, yo ya estaba trabajando y en las noches venía el diplomado. Como que cada parte de la facultad, ahora que la estoy recorriendo, me trae ciertos recuerdos. Está muy, muy nostálgico este día y aparte la lluvia y así, no sé, es medio nostálgico. ¿A ti esto te trae recuerdos? Pues yo como me la paso aquí siempre, pues no me trae tantos recuerdos. Pero me da muchos recuerdos estar contigo amiga porque te quiero mucho aquí. Yo también te quiero. Estamos ahora en el centro de idiomas. Y como pueden ver, hay muchísima gente. Porque pues hay muchos alumnos, ¿no? Sarcasmo. Aquí es a donde Jenny tenía que venir para tomar su clase. Pero pues hoy no hay clases, entonces por eso vemos que está totalmente vacío. De hecho estoy escuchando eco, nunca había escuchado eco aquí. En este lugar pues yo vine también a tomar idiomas en su momento. Creo que estudié italiano. ¿Qué le estudiaste? Estudié italiano. ¿Inglés? Súper avanzado. Inglés, pero lo abandoné la verdad porque no me gustaba la clase. También estudié francés, pero no me gustaba el francés, entonces también lo abandoné. Ah, también recuerdo que para italiano, por ejemplo, teníamos una clase de cocina. Entonces hay como varios talleres para que tú puedas practicar el idioma. Y en ese taller de italiano de cocina, pues cocinábamos algunas recetas. Obviamente yo soy malísima cocinando, pero lo intentaba. Y lo importante es que practicabas mientras estabas haciendo una actividad el idioma. También hay muchos talleres como para practicar inglés. Hacen muchas actividades como para conocer la cultura de los países. Están en el tour de cine francés, también lo traen mucho. No sé, hay muchas, muchas actividades que la universidad se enfoca para que los alumnos puedan mejorar en todo el ámbito de idiomas. Hay muchísimos idiomas. Yo sé que dan japonés, portugués, italiano, francés, inglés. Y dan lenguas indígenas como náhuatl, otomí, idiomas raros, difíciles como ruso, alemán, griego, latín. Está bastante completo. La verdad, a mí me gustaban muchísimo mis clases de italiano. Y también una ventaja que tienen es que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos profesores son nativos. Entonces, recuerdo que mis profesores de italiano eran realmente italianos y eso te ayuda muchísimo para que tu pronunciación sea mejor, para que practiques realmente el idioma y para que la clase sea totalmente en el idioma. ¿Te acuerdas que un día en la clase de italiano iba a ver una película y te invité? ¿Tranjiste palomitas y no vine? Sí. Lo recuerdo como si fuera allí. Me dijo que me invitaba a su clase para ver una película y dije, bueno, yo llevo las palomitas. Llegué con mis palomitas y la señorita no vino ni modo de yo entrar a su clase, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando...? ¿Qué palabra dije? Ah, sí. Ah, pero esa fue tu clase de italiano. Yo vine y muy segura, Pam, dijo, il mio sorello. Haciendo referencia a su hermano, pero en italiano hermano es fratello. Entonces, yo me reí muchísimo. Porque Zorela es hermana, pero entonces yo pensé que con solo cambiar la letra final ya iba a decir hermano y no, hermano, se dice fratello. Fue chistoso. Sí, fue muy chistoso. Y yo ni no paro de reír en toda la clase. Y te quiero preguntar algo ahorita que estamos aquí con toda el área verde y como rodeados de naturaleza. ¿Qué es lo que más te gusta de tu facultad? Me encanta muchísimo todo el espacio y la naturaleza que hay. Como Pam ya les platicó, hay miles de actividades que hacer. Siempre hay conciertos, presentaciones, hay muchas actividades. Están los partidos, como ya les dijo. Pero a mí lo que más me encanta cuando entro es que siento una paz porque se siente un cambio en el clima por la vegetación que hay. Hay una tranquilidad, no escuchas el ruido de la ciudad. Entonces, es un lugar que para mí me da mucha tranquilidad. Se pueden escuchar los pajaritos, ¿no? Se escuchan los pajaritos cuando llegas. Así como levantándote en el bosque. Sí, la verdad creo que a mí también es de las cosas que más me gustan en la facultad. Y nosotros a las áreas verdes les decimos los pastos. Los pastos. Es un buen lugar para descansar, tienes bonita sombra y para quitarte el estrés de las clases. Hay de hecho mucha gente que viene a tomar una siesta ahí en los pastos. Entonces, en días de clases, ya les dijimos que hoy no hay clases, ¿verdad? En días de clases hay personas que están ahí acostadas. Yo tenía horarios muy extremos en la universidad. Hubo semestres donde llegaba a 7 de la mañana y me iba a 10 de la noche. Y es súper bueno para descansar, para dormirte un ratito, incluso para hacer tarea. Como que te da mucha paz. Para relajarte un ratito. Bueno, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que les haya parecido muy interesante conocer la universidad. A mí me trajo muchísimos recuerdos. Hace varios años que no venía por aquí. Estoy súper agradecida con la UNAM por todo lo que me dio. Me dio como una educación de excelente calidad. Me siento muy privilegiada. Y la verdad es que es una universidad gratuita. Bueno, se paga algo simbólico, pero es menos de un peso. O sea, menos de un centavo de dólar por año. Realmente es muy poco lo que se tiene que pagar. Y es muchísimo lo que nos da esta universidad. Creo también que ahora que lo veo en retrospectiva, me hubiera gustado aprovechar mucho más toda la parte deportiva que teníamos. Toda la parte cultural que hay también. Creo que muchas veces como estudiante no lo valoramos. Y cuando salimos y ya tenemos un trabajo y nosotros tenemos que pagar por esa parte, es el momento en el que empezamos a valorar esas cosas. Pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. También pueden seguirme en Instagram. Ahí he estado compartiendo cosas más de mi vida cotidiana, de mi día a día. Qué es lo que hago, a dónde voy, qué visito, etc. Les recuerdo, yo estoy viviendo ahora en Brasil. Entonces, venir a México es nostálgico. Y venir a mis facultades es aún más nostálgico. Siempre va a decir, por mi raza, hablará el espíritu. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.